Imagínate perder tu hogar, tu cultura, tu trabajo de un día para otro y no puedo hacer nada, ya que el culpable es alguien muy silencioso, el cambio climático. Mi nombre es Michelle Abril Arevalo Ortiz, soy de quinto año de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y mi tema de investigación es sobre la migración climática. En México, nuestro entorno natural es diverso y maravilloso, pero en las últimas décadas hemos enfrentado una creciente crisis ambiental. Una de las consecuencias más evidentes de este cambio climático es la migración. Las comunidades que dependen de la agricultura, de la pesca, se ven afectadas por la pérdida de cultivos y la disminución de la disponibilidad de recursos naturales. Muchos de estos habitantes se ven forzados a abandonar sus hogares en busca de condiciones de vidas más seguras y oportunidades económicas. Necesitamos investigar y desarrollar tecnologías limpias, promover prácticas sostenibles y reducir nuestras emisiones de carbono, al igual que respetar y cumplir con el marco legal para la acción. Es hora de que reconozcamos la urgencia de esta situación y trabajemos juntas para encontrar las soluciones. La ciencia y el derecho deben ser nuestras herramientas fundamentales en este proceso.